Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Bueno, primero, enhorabuena por ese libro. Yo voy a estar ahí y voy a comprar libros para toda la familia. Así que le voy a tener un buen rato, un buen rato para mis nietas, para mis consuegros, para mis hijos, en fin, le voy a tener un buen rato firmando. Pues eso, me alegra mucho oír eso de usted, don Roberto. Perfecto. Don Roberto, hoy sé que va a contar usted prácticamente una exclusiva, pero vamos a ir calentando un poco esa exclusiva, leyéndole una serie de noticias que luego iremos comentando. La primera de todas, esta noticia que dice que hablan los arrepentidos de Vox. Dicen que no es un partido, que es un negocio. Al parecer, más de 10.000 afiliados se han dado de baja del partido Santiago Bascal. Otra noticia que tenemos que leer, Tomás Fernández, el amigo de la mili de Ortega Smith, que corta cabezas en Vox. Si no le caes bien, estás muerto. Y le voy a ir adelantando estas dos noticias, don Roberto, para que usted nos haga un poco una situación de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en el partido de Santiago Bascal? Un partido al que usted ha votado y ha defendido a vida y muerte. Total y absolutamente. Y ha ayudado a financiar en la medida de lo posible, no solo yo, sino convenciendo a mucha otra gente que tenía dinero. Pero por una razón muy sencilla, porque el discurso y el posicionamiento de Santiago Bascal merecía todo el apoyo de todas las personas de bien de este país. El problema es que, bueno, por las razones que sean, que no las voy a apresar aquí, yo tengo mi propia opinión, lo cierto y verdad es que Santiago ha cometido unos errores tremendos, a pesar de que su discurso sea el más potente que hay en este momento en los partidos políticos españoles, el más nacionalista y el que más se ajusta a lo que debería ser el futuro de España. Si es que quiere salir de la ruina a lo que nos están llevando esta chusma de canallas socialcomunistas que quieren destruir España. Bien, ¿qué es lo que ha hecho Santiago? Lo primero, Santiago, lo primero, y lo he dicho por activa y por pasiva, y no voy a dejar de decirlo aquí, te has rodeado de gente, por decirlo suavemente, de tercera división. Hay algunas personas que cuando les digo esto me dicen que no son de tercera, sino de química. ¿A quién se refiere usted exactamente? Pues mira, para empezar, para empezar, a las cinco personas que constituyen la mesa de camilla alrededor de la cual se asesora el señor Abascal. Mira, me ha contado esta tarde una cosa que no sé si es de una de estas cinco personas que se sientan alrededor de la mesa de camilla y que no saben hacer un ahogo con un canuto, pero me han contado una anécdota, una anécdota de Iván Espinosa de los Monteros, no, una anécdota, una realidad, de Iván Espinosa de los Monteros, que es un chiquito que se expresa bien porque ha tenido una buena educación. De hecho, su hermano es un auténtico crack, un auténtico fuera de serie que trabaja en el Banco Santander. Yo no le conozco de nada, pero la gente que le conoce dice que el hermano de Iván es impresionante de su capacidad como financiero. Bueno, pues Iván es exactamente lo contrario. Pero si ese es el mejor que tiene vos, don Roberto. Bueno, una persona... Bueno, pues vamos a ver. Le voy a explicar el mejor que tiene vos. Pues si este es el mejor, ¿cómo será el peor? Mire, me comentaba una persona que había trabajado con él en el único sitio donde trabajó y la acabaron echando, a pesar de que él es una persona importante familiarmente hablando. Dice, es que le mandabas a hacer una circunferencia y te hacía una raya. Pero hoy es que no se va a hacer un auto con un canuto. Pero es que hoy me han contado otra cosa que en el año 15 en concreto... Bueno, tuvieron... Por ejemplo, los críticos hablan mucho de Ortega Smith, de cómo está llevando, digamos, la Secretaría General y de su mano derecha. Déjeme antes terminar con Iván y luego hablamos de Ortega. En el año 15 le tuvieron que tener escondido una temporada porque había un grupo de personas que le querían romper las piernas porque les debía una gran cantidad de dinero. El Iván Espinosa. No sé qué pasó después. Pero eso usted tiene pruebas. Sí, sí, totalmente. Vamos, luego después, fuera de cámara, le digo la persona que me lo ha dicho, pero bueno, sí, porque digamos que hay... Claro, es que son una acusación muy grave, don Roberto. No, 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 no. Esto no es una acusación. Bueno, es una información, claro. Esto es un sucedido, si quiere. Y estoy dispuesto a demostrarlo. Bueno, aparte, oye, que si es mentira, estoy dispuesto a rectificar. Pero vamos, que no es mentira. Que si tiene algo que... Bueno, que es una información que a usted le ha llegado, pero que hay que demostrarlo luego. Bueno, continúe rápido, porque vamos a dar la palabra. Rápidamente. Bueno, esto yo no conozco... Bueno, he comido, yo creo, una o dos veces con él, con más gente, con más gente, no con él solo. Con esta persona que usted mencionaba. A mí me ha parecido un chulo, básicamente. ¿A quién se refiere usted? ¿Eh? ¿A quién se refiere usted? Bueno, la persona que usted me ha... A Ortega Smith. A Ortega Smith. Ok. Me ha parecido un chulo de bolera, y me parece que, vamos, que es una persona que no tiene la menor empatía, y que es un punto negativo para el partido. Pero vamos, si quieres que te diga la verdad, ni siquiera es lo más importante. Lo más importante de todo es que no tienen estructura y no tienen partido. Es decir, no tienen nada. Y luego nos referiremos a por qué Olona... No nos cuente todo todavía, don Roberto. Vamos a abrir el debate. Le hago las preguntas y yo le pregunto. Que el señor... Espere, don Roberto, espere. Vamos a abrir el debate aquí. Tenemos a don José Antonio y el señor Porborinos. Y a continuación lo continuamos con usted. ¿Le parece? Me parece genial. Señor Vera, ¿qué opina usted? Bueno, la situación de la situación de Vox en este momento. Sí, de lo que dice esta noticia y lo que ha dicho don Roberto Centeno. Bueno, no sé. Yo creo que Vox está en un momento delicado, ¿no? Y tienen que serenarse. Tienen que tratar de integrar más que llegar a situaciones que les van a complicar la vida porque ya las encuestas les están dando regular. Las últimas parece que les da una cierta estabilización, ¿no? Y bueno, tratar de conseguir esto que les ha costado mucho pero que no lo pueden tirar por la borda a la primera de cambio, ¿no? A mí me parece que ahora mismo están saliendo muchas cosas y las noticias pues tienen que ser confirmadas. Don Roberto tiene muy buena información porque, como usted muy bien ha dicho y él también ha confirmado, pues efectivamente lleva mucho tiempo vinculado a esa organización y los conoce a todos perfectamente y por tanto todo lo que don Roberto diga yo me lo creo porque primero me da una gran garantía lo que él dice con relación a casi todas las cosas o a todas las cosas y desde luego en el caso de Vox también. Por tanto, yo no lo pongo en duda. Simplemente me parece que está bien visto y bueno, en cualquier caso, como usted plantea, pues habrá que intentar confirmar todos los detalles. Bueno, le sucede a todos los partidos políticos de la misma manera que le sucede a las empresas que crecen muy rápido que tienen que empezar a llenar todos los puestos que tienen con muchísimas personas y eso no es un proceso sencillo. Siempre se te puede colar algún garbanzo negro. Cuando dice Roberto Centeno que faltan cuadros intermedios en el partido porque es verdad que son cuatro o cinco cabezas visibles en Vox que tienen un enorme peso político, quiero decir, son personalidades políticas de enorme tonelaje. Lo es Santiago Abascal, lo es Espinoza de los Monteros, lo es Rocío Monasterio, lo es también Ortega Smith que ha sido muy criticado en las últimas semanas. Pero es verdad que más abajo de eso hay que buscar y hay que rebuscar mucho en qué es lo que exactamente, por ejemplo, tenemos en los próximos meses un proceso electoral en el que Vox va a tener que sacar muchos candidatos para nada menos que unas elecciones autonómicas y municipales con todo lo que eso conlleva. Es muy posible que en uno de estos se te cuele algún garbanzo negro. Es muy posible, no, es altamente probable y sucederá. De hecho, lo que pasa es que este partido político está en un momento de cambio y en una encrucijada. El caso de Macarena Olona le ha hecho daño, yo creo. Creo que es algo que buscaba Macarena Olona, pero en todo caso esta formación política tiene que hacer frente al empuje de una personalidad como Alberto Núñez Fijo, que según dicen las encuestas está capitalizando gran parte del voto de la derecha y yo creo que tienen que afinar mucho el mensaje. Van a llegar momentos de enorme descontento social, las calles en muchos casos se van a llenar de personas que van a sufrir y yo creo que por ahí Vox puede encontrar el voto o el apoyo de una parte del ciudadano medio, trabajador, que siente enorme descontento. Y ese voto que antes estaba en la izquierda, que lo hemos visto muchas veces, puede pasar a Vox y yo creo que como ha sucedido en otros lugares de Europa puede capitalizar ese descontento. Pero ya digo, Vox encuentra en un momento que es una encrucijada en el que tiene que decidir si quiere tirar hacia delante con fuerza o por el contrario, indefectiblemente, se puede quedar atrás. Y ese es el gran miedo que albergan en este partido político. Don Roberto, y ahora vamos a contar esa exclusiva que nos va a dar usted. Primero voy a leerle dos noticias para que usted se ponga en contexto. La primera de todas es que Olona cuenta con financiación española para crear un partido tras las municipales. Y la segunda noticia que dice que Macarena Olona eleva a los de Agonavos y desliza que tiene información privilegiada. Directamente, don Roberto Centeno, ¿de dónde va a sacar el dinero Olona para financiar un partido después de las elecciones? ¿Cuál es esa información privilegiada que denuncia en los medios de comunicación? Bueno, empezando por lo segundo, la información privilegiada que tiene no tengo ni la menor idea. Entre paréntesis, quiero clarificar una cosa. Yo personalmente jamás he hablado con Olona y no la conozco personalmente, no he tenido el gusto. Sin embargo, por otra serie de razones, a través de Cristina Seguí, que ha hecho un trabajo en Valencia impresionante, claro, es que esta señora, ella solita, esta solita, que es una represaliada de la cúpula de Vos, es la que ha acabado con Oltra, mientras que Vos no movía un dedo hasta que todos estuvieron sentados en el banquillo, que fue en febrero cuando estuvieron sentados en el banquillo. Es decir, es inaudito que los señores de Vox no tengan en Valencia a nadie, a nadie que signifique nada. Entonces, miren ustedes, el tema para mí, para mí personalmente y para otra serie de personas, es muy sencillo. Valencia, junto con Navarra, es por donde se puede romper España. Y Vox la ha abandonado. Es así que en este momento, en este momento, aparte de lo que acabo de contar de Cristina Seguí y de poner contra las cuerdas y sentar en el banquillo a todos estos delincuentes, no tiene a nadie. Pero la pregunta es, don Roberto, ¿quién está detrás de esa financiación de un nuevo partido para Macarena o Lona? ¿Quién podría estar detrás? Vamos a ver. Esa es la exclusiva que usted nos tiene que dar. Por no señalar a nadie. Yo personalmente, y en la medida de lo posible, y algunas otras personas, estaríamos dispuestos siempre que haga algo que tenga sentido. Pero yo creo, yo creo... ¿Y ese algo que tenga sentido, qué quiere decir? Que tenga sentido. Es decir, vamos a ver. Que ella se presente en el sitio donde pueda sacar mayor rendimiento político. Político. Que concretamente es en la Comunidad Valenciana. Mire usted. O sea, que usted le financiaría unas acciones a Lona si se presentara a la Comunidad Valenciana. Exactamente. Usted y otros empresarios, digamos. Con otras personas. Vamos a ver. Si además es que estamos hablando de muy poco dinero. Es decir, que no. Fíjese. Vamos a ver. Ciudadanos, cuando empezó, yo que... Bueno, la cantidad de dinero que tuvieron que invertir fue ridícula. Y sacaron 40 y tal. Porque, entre otras razones, si las encuestas lo demuestran, y ahora les daré una exclusiva que verán mañana los periódicos en Ocay Diario en concreto, los bancos te lo prestan ese dinero. Te lo prestan como se lo prestaron a Ciudadanos que sacó 40 y tantos escaños y no lo conocía ni su padre. Bien. Pues, la noticia que te tengo que dar es que en este momento se está realizando, bueno, se ha realizado ya y se publicará mañana en Ocay Diario una encuesta a nivel nacional las encuestas que publica Ocay Diario sistemáticamente todos los meses y Eduardo Inda ha tenido la vista y el sentido político porque es una de las personas que más sentido político tiene en este país de pedirle a la gente que le hace la encuesta que incluyeran a Olona. Es decir, que mañana por primera vez en la historia nunca mejor dicho va a salir una encuesta en la cual están naturalmente todos los partidos del arco parlamentario y Olona. Bueno, pasa mañana mejor dicho mañana por la tarde hablaremos pero eso es lo que va a salir en Ocay Diario y lo sabremos. Ahora bien, ahora bien, es obvio y notorio que sea cual sea el puesto que mañana con el que mañana aparezca en Ocay Diario ¿Pero la encuesta sabe usted la pregunta? ¿Perdón? ¿La pregunta cuál es? No, la pregunta es perdón, no hay ninguna pregunta es simplemente esto ¿a quién votaría usted? Es decir, es una encuesta es una encuesta de intención de voto en las generales perdón en las generales bien, a lo que quiero decir es algo que es muy obvio esto se le ocurre se le ocurre hasta a un diputado ¿eh? Miren ustedes si la cifra que saque que mañana veamos en Ocay Diario ella la multiplicaría por tres o por cuatro si además de presentarse a las generales se presenta a las en Valencia que es donde se tenía que haber presentado y no en Andalucía esto fue un capricho de 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 Santiago Abascal y fue peor que eso porque luego además no la dejó realizar la campaña que ella quería realizar sino una campaña light para congraciarse con el Partido Popular porque la intención o la prioridad la prioridad la prioridad la prioridad apaga el teléfono de Roberto ya está apagado y perdón perdonen ustedes esto la era César Vidal que me llamaba desde Miami contestando una llamada mía pero bien esto decía vaya terminando don Roberto que Santiago Abascal el objetivo suyo era quedar a bien sacar un buen resultado un muy buen resultado en Andalucía y quedar y quedar de maravilla con el Partido Popular lo cual evidentemente eran dos cosas absolutamente contradictorias Santiago como se te ocurrió a ti pensar que podías hacer las dos cosas y le prohibió radicalmente que atacara a Orilla por donde lo podía haber destruido que era por la desastrosa gestión económica que había hecho que había sido la peor gestión económica de Andalucía bueno desde los Reyes Católicos porque perdió 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 Andalucía con este caballero de Bonilla perdió era el cuarto la cuarta región más pobre de España bueno pues después de Bonilla la han adelantado a Extremadura en renta per cápita y Melilla en renta per cápita y ahora es la segunda ha pasado de la cuarta a la segunda y tiene el récord de paro y ahora dice que va a ser la locomotora de España de Europa y de la galaxia pero bien eso no se lo permitió Santiago entonces Santiago y bueno y no le permitió tampoco el atacarle por haber mantenido íntegra toda la estructura del robo y latrocinio del Partido Socialista que prometió a sus votantes que las cambiaría totalmente y no tocó a nadie sino que lo aumentó Don Roberto Centeno le veo le veo el día 4 en el Real Casino de Madrid un fuerte abrazo otro para usted y para todos vosotros cuídese mucho gracias 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 gracias